¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita de nuevo! Soy Miss Helen y vengo con la colaboración de Queen a Craft para enseñaros las cositas que he hecho con lo que me enviaron. Recordar que en unos vídeos más adelante podéis ver qué es lo que me enviaron. De todas maneras os refresco un poquito la memoria de todas las cositas que me enviaron. Un troquel, casi todos de Halloween, este de sellito de Halloween, pegatinas muy molonas, una calabaza, uno de estos de formas más o menos básicas, el medallón y las lentejuelas de brujita. Estas son las cositas que me han enviado. ¿Y qué he hecho con ellas? Pues no os mováis que os las enseño. He hecho este adorno, es muy sencillito, está hecho con el medallón, ¿vale? Y es muy sencillo, simplemente he troquelado esta parte de aquí y lo he puesto aquí, ¿vale? ¿Y esto para qué podría servirnos? Pues por ejemplo, vamos a hacer un correo bonito, queremos poner bonita la hoja, pues nada, simplemente lo pegaríamos aquí, rellenaríamos la hoja, o sea, con un regalito, por ejemplo, imaginaros que le vamos a regalar un llavero. Pues lo ponemos así, ponemos, lo cerramos y le ponemos el topper y ya quedaría nuestro regalito de halloween súper chulo. También con el medallón he realizado este shaker, que mirad qué chulo, tiene arañitas en el interior, alguna lentejuela y uno de los sellitos que me enviaron, ¿vale? En este caso he puesto a la bruja y está muy chulo. También he hecho este shaker, mirad, es un shaker reciclado, también tiene la bruja, una mano que sale y en el interior tiene las brujitas, ¿vale? Le he puesto un papel y mirad, me diréis, ¿esto qué es? Pues estos, los que me seguís sabrán que yo hice una colaboración hace tiempo, me enviaron unas tintas y las tintas estaban más secas y tenía todos estos envases y les iba a tirar. Y dije, bueno, pues a lo mejor sirven para algo. Entonces lo que hice fue retirar del interior la tinta, que nada, era una esponjita súper mega delgada, la tela despegué, lo limpie bien y bueno, pues mirad, he echado las lentejuelas de la bruja, otra brujita aquí, la manita y bueno, pues un shaker reciclado para cualquier regalito, detallito, creo que puede quedar chulo. La calabaza, la calabaza, la verdad que queda súper bonita y otro shaker que he realizado, mirad, está así de gordito, he puesto estrellitas y ha quedado pues muy, muy mono, pues para cualquier detalle, no sólo de Halloween, para cualquier detalle de otoño, le plantas la shaker esta y queda súper bonito en una portada o en cualquier sitio. También he hecho este rosetón, ¿vale? Este con el troquel de Boo, ¿vale? He troquelado también la calabaza, uno de los sellitos y aquí lleva un papel crespón, esto es otro troquel que yo tenía y le he puesto aquí, aprovechando los agujeritos este, este colgantito de calabaza también y bueno, le he puesto unos pintura 3D como tipo enamel y bueno, ha quedado también muy graciosa para una portada de un álbum o si le ponemos un palo, pues ya tenemos nuestra piruleta scrapera halloweenera y por último he hecho este embellecedor también utilizando los sellos, he puesto este colgante aquí de arañita, estos lentejuelas del teddy de vampiro y también para para ponerlo en algún adorno, en algún sitio de halloween pues también ha quedado bastante mono todo muy brillante y luego la joya de la corona digamos aparte de estos de estos detalles pues he realizado esta tarjeta, ¿vale? que es una tarjeta túnel, mira tiene ahí está gordita y tiene fondo, el adorno ya lo veis, pegatinas de las que ellos me han dado, el sello, el troquel del vampiro y luego al abrirla pues tiene el otro troquel, ¿vale? lo que pasa que se ve un poco, tiene aquí las... porque este troquel es súper bien, este sería así, lo que pasa que está adentro y se ve solo esa parte, pero troquela muy muy bien ese troquel, es bastante grandecito y queda muy bonito, aquí lo he hecho con brillo y la verdad que estoy muy contenta, esto ha sido embosado, ¿vale? para que quede el adorno y unas pegatinas para que se vea el efecto túnel, ¿veis? de esta tengo el tutorial, espero que os hayan gustado, acordaros que Queen a Craft tiene cositas tan bonitas que mirar todo lo que podemos hacer y si queréis ver cómo hago esta tarjeta os quiero contar primero que tuve un error, ¿vale? que cuando vayáis a hacer esta parte del túnel, tener en cuenta que la parte de esta que va aquí que se va a cerrar, esta es la que va a ir pegada a este lomo, ¿vale? entonces tenéis que tener en cuenta eso porque yo lo he hecho antes y ¿qué ha pasado? que lo he pegado del revés, ¿vale? entonces al pegarlo aquí me quedó del revés, le tuve que hacer aquí una pestañita extra para poder cerrarla, entonces bueno cuando veáis el proceso no lo hagáis de primeras sino ver el proceso un poquito si os interesa ver el proceso y al final o ponerlo directamente en el final y veis el error que he hecho para que vosotros no lo hagáis, ¿vale? pero vamos que no ha sido nada porque simplemente le he pegado una pestaña y ya se ha solucionado pero bueno para que vosotros no os pase y lo hagáis bien, ¿queréis verlo? pues ya no me entretengo y os dejo con el tutorial de esta tarjeta empezamos para realizar esta tarjeta que vamos a necesitar lo básico regla lápiz tijeras pegamento podéis utilizar también cinta de doble cara pero a mí me gusta más el pegamento vamos a necesitar unos troqueles, ¿vale? en este caso tengo estos también son de Queenacraft y bueno pues les he usado y bueno pues voy a utilizar las cositas que ellos me han mandado los sellos pegatinas y voy a utilizar estos troqueles que me mandaron ellos los de los de poner rip, el murciélago, ¿vale? estas cositas y para hacer embossing pues voy a utilizar los polvos de emboss y la pistola de calor más o menos esto es lo que voy a usar si necesitamos más cosas pues lo que os digo siempre bueno si queréis utilizar la cizalla para cortar también vamos a utilizar cartulina en mi caso de negra vamos a utilizar tres trozos de cartulina negra, ¿vale? yo ya lo tengo aquí adelantado, un trozo es que veis yo ya lo tengo ya adelantado pero ahora ahora os lo explico vamos a utilizar tres trozos tres tres tamaños, ¿vale? el más grande el más grande nos va a medir 28 de largo por 10,7 el alto siempre va a ser 10,7 en todas, ¿vale? 10,7, 10,7, 10,7, ¿vale? en este caso mide 28 de largo en este caso mide 26,6 por 10,7 repito 26,6 por 10,7 y la más pequeña que nos mide 14 por 10,7, ¿vale? después vamos a hacer pliegues en la más grande en la más grandecita la más larga la que medía 28 por 10,7 vamos a plegar a un centímetro hacemos un pliegue un centímetro un pliegue a 14 centímetros otro pliegue y a 15 centímetros otro pliegue así nos quedará un lomito aquí, ¿vale? y esto será como una pestañita repito un centímetro 14 y 15 en la segunda más larga la que medía 26,6 vamos a plegar a 12,8 plegamos le damos la vuelta 12,8 y plegamos también nos queda ese lomito ahí y en el último que es la más pequeña pues vamos a plegar a 0,5 por cada lado 0,5, 0,5 veis los plieguecitos que van a ser como las pestañas ahora en la que es más larga la que mide 28 que tenemos aquí una pestaña y aquí no pues en esta vamos a poner el troquer, ¿vale? cogemos el troquer lo ponemos más o menos centrado, ¿vale? lo centráis en vuestra en vuestra cartulina a ojo yo no he medido nada lo centramos, le ponéis un poquito de washi tape, lo pasáis por la big shot y ya tendríamos el dibujito este del troque, ¿vale? y ahora para hacer el otro, el otro y que quede en el mismo sitio ponemos la cartulina más pequeña debajo de esta ¿veis? y nos van a coincidir, este pliegue de aquí nos va a coincidir con este y este pliegue de aquí nos va a coincidir con este esto no lo miréis, es que me equivoqué yo, que es en pliegue de un centímetro entonces veis al poner esta aquí abajo nos van a coincidir esas dos líneas, ¿vale? entonces una vez que nos coinciden esos dos pliegues lo ponemos así ponemos el otro más pequeño lo centramos con respecto al dibujo de la mayor le ponemos un poquito de washi tape retiramos la grande y lo pasamos por la big shot y nos quedaría ya el dibujo aquí tipo túnel, porque va a ser tipo túnel vale ahora es el momento de decorarla si las queréis decorar en mi caso, ¿cómo he decorado yo esta? pues nada, he cogido los sellitos que me han enviado le he puesto tinta de embossing y le he echado un... en mi caso le he echado esta que tengo de wok con un sorteo se llama glitter no tenía blanco porque el blanco queda mejor pero bueno, esta es así como doradita también queda bastante bien y he hecho esto, ¿vale? ahora habría que doblarla así y quedaría pues una especie de cajita ¿vale? y ahora iremos montándola esta, ¿qué es lo que voy a poner en esta? pues he cogido el troquel que me enviaron ellos de RIP y le voy a pegar aquí mirad que cookie queda y nada, esto simplemente lo pegamos y listo le echamos pegamento y lo ponemos en su sitio si veis que sobrepasa la pestañita pues cortamos un poquito a ver, cojo la tijera cortamos el poquito que va a estorbar, ¿vale? y listo ahí y esto pues va a ir doblado así que doblamos las pestañas ya y así sería esta pestaña esto va a ir aquí ¿vale? esto va a ir aquí en este caso este cachito también estorba pensé que no iba a estorbar pero sí luego ya con el efecto túnel pues se verá y para decorar la portada que sería esta hacemos los dobleces para formar esto y yo ya tengo preparado lo que quiero poner con otra vez este troquel ¿vale? he troquelado una parte brillante que la voy a poner aquí y tengo también las palabritas de Halloween Criatur ¿veis? ahí le he puesto he sellado esto le he echado un poquito de tinta y le he puesto aquí unos cartoncillos para darle un poquito de volumen porque tan plano no me gustaba entonces así queda levantadito y queda súper bien o eso cree ahí ¿veis? le vamos a añadir el toque del murciélago que es que queda súper bonito y estos troqueles troquelan súper bien el toque del murciélago mirad qué monado y luego esto irá metido todo aquí ¿vale? y luego aquí le pondré alguna pegatina de las que me han enviado ellos también para decorar esta parte entonces voy a retirar un poquito esto y vuelvo ahora vamos a montar lo que es el túnel ¿cómo vamos a montarlo? pues ¿veis donde empieza este pliegue? pues la pestaña la vamos a enrasar ahí ¿veis? donde empieza el pliegue ahí le vamos a poner pegamento lo cerramos y quedará pegada y quedará pegada ¿vale? ahora lo vais a ver mejor ponemos pegamento en la pestaña si queréis poner cinta de doble cara pues también pero tenéis que tener más cuidado de que os quede en su sitio porque la cinta de doble cara ya sabéis que poco se puede mover buscamos el primer pliegue lo enrasamos ahí y cerramos la tarjeta para que quede pegado ahí ¿vale? ahí lo pegamos bien ahí y ya estaría listo lo que pasa es que el pegamento tenéis que dejar un poquito de tiempo para que pegue y veis que quedaría ahí como en la mitad quedaría ahí ¿vale? y ahora esta pestaña tiene que coincidir con esta justo unir las puntas de la pestaña de dentro con la pestaña de fuera ¿vale? y vamos a unirlo echamos pegamento y unimos las dos pestañitas por las puntas con paciencia si lo hacéis con cinta de doble cara tener cuidado de que os quede bien enrasado ¿vale? veis que lo he unido por las puntas el nubo pega bastante rápido así que y así quedaría veis que da el efecto túnel ¿veis? ahí y ahora voy a poner por aquí alguna pegatina de estas y como es la noche pues nada las lunas la luna y las estrellas una luna una estrellita y una estrellita por aquí ahí son tan chiquititas ahí mira bueno me he dado cuenta de un error ¿vale? cuando lo hagáis tener en cuenta de que luego cuando una vez cerréis la cajita ¿vale? os tiene que quedar esta pestaña de aquí que es la que va a cerrar la cajita pues os tiene que quedar hacia acá ¿vale? para luego cerrarlo y ya se junta todo y ya estaría hecha ¿vale? ¿qué me ha pasado a mí? pues que he puesto los dibujos del revés entonces no podía como esto me queda abierto pues esto me hubiera quedado así abierto entonces esto no quedaría bien ¿qué he hecho? pues le he puesto aquí una pestañita la voy a pegar así y ya me queda la caja cerrada y ya pego esto con esto y ya he solucionado el problema tenerlo en cuenta ¿vale? para la hora de pegar que se os quede cerrado luego esta pestaña que queda aquí va pegada aquí ¿vale? entonces para que lo tengáis en cuenta ¿vale? porque es que si no os va a pasar lo mismo me hubiera quedado así me he dado cuenta ahora pero como en el scrap todo tiene solución le he hecho una pestañita la he pegado por detrás le pego aquí y cierro la caja ¿vale? pero vosotros si os pasa lo que a mí pues bueno vais a ver el fallo al final ¿vale? luego en el vídeo pues lo explicaré un poquito antes para que tengáis en cuenta el mismo fallo que me ha pasado a mí que lo he pegado del revés y entonces pues he tenido que improvisar ¿vale? y ahora pues como veis sencillo ponemos un poquito de pegamento aquí aquí y en el lomito lo enrasamos bien que no haya problemas que quede dentro todo que se doble bien ahí y aquí se me ha despegado uno de los adornos pero no hay problema lo volvemos a pegar y listo ya sabéis que en el scrap todo tiene solución y a mí me gusta también que se vean los fallos o los posibles problemas que podemos tener cuando hacemos las cosas porque todo muchas veces no nos sale a la primera y nosotros vemos los vídeos pero no vemos que a lo mejor esa persona ha tenido algún fallo ha tenido algún problema lo ha recortado lo ha vuelto a poner y claro ya luego sale todo perfecto y luego en casa nosotros nos ponemos y decimos pero ¿por qué a mí no me sale? ¿por qué a mí no me sale? pero nos pasa a todos ¿eh? todos tenemos errores problemas y todos pueden tener solución ¿vale? ¿que nos agobiamos? pues sí porque decimos madre mía ya he roto todo el proyecto ya me ha quedado esto hecho un churro es verdad ¿eh? porque a mí me pasa muchas veces y me agobio y digo bueno esto ya no lo hago más pero no hay que pensar buscar la solución y listo bueno pues aquí estaría la tarjetita halloweenera solo hay que dejar que se seque esto ¿vale? porque claro esto hay que hacer fuerza aquí y ya estaría lista nuestra tarjeta túnel que como vosotros queréis que se vea más lo de dentro pues ponéis algún adorno más pero bueno así estaría yo lo que quería era enseñaros un poquito cómo hacerla y espero que os haya quedado claro cualquier duda cualquier cosa me lo decís por comentarios que no hay problema y recordar que Queen a Craft tiene unas cositas súper chulas y nos vemos muy muy pronto adiós gracias Gracias.